¿Qué es la insuficiencia adrenal? La endocrinología, fundamentalmente, tiene la fisiología como base, por eso vamos a respasar algunos aspectos fisiológicos de la glándula suprarrenal. Como ustedes saben, la glándula tiene dos capas, una externa, que es la corteza, y una interna, que es la médula adrenal. La corteza, que es de lo que nos vamos a ocupar hoy, está dividida en tres capas histológicamente. Una capa externo-glomerulosa, donde se sintetiza la aldosterona y todos los minerales corticoides. Una capa media o fasciculada, donde se secretan los glucocorticoides, su representante principal es el cortisol. Y la capa interna, que secreta andrógenos, de los cuales el principal representante en la glándula renal es el sulfato de dehidroepiandrosterona. La aldosterona recibe el control del sistema renina angiotensina, mientras que el cortisol y los andrógenos reciben su estímulo del eje hipotálamo hipofisario, fundamentalmente ejercido por la hormona liberadora de corticotrofina, o CRH, como la vamos a denominar a partir de ahora, y que estimula a nivel del adenohipófisis la síntesis y secreción de una gran molécula que es la propia melanocortina. Del clivaje de esta gran molécula van a surgir pequeños péptidos, entre ellos la adrenocorticotrofina, que específicamente va a estimular a la corteza adrenal, pero otros péptidos como, por ejemplo, la hormona melanocitoestimulante, que va a tener una importancia clínica en el desarrollo de la insuficiencia adrenal. El cortisol, como producto final, regula la secreción tanto de CRH como de ACTH por medio de un feedback negativo. La secreción de cortisol va a inhibir la secreción de ACTH y CRH. De este interjuego entre el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal y otros neurorreguladores que actúan a nivel del hipotálamo, surge el patrón típico de secreción del cortisol. Tiene una variación circadiana, decimos que tiene un patrón diurno, porque el máximo de la secreción lo vemos durante el día. Sin embargo, el inicio de secreción comienza durante el sueño, en horas de la madrugada, para alcanzar su pico máximo en el despertar de cada individuo. Esto va a ir descendiendo durante el día para alcanzar los valores mínimos entre las 22 y las 24 horas en una persona que tiene un ritmo de sueño nocturno. De todo esto surge que la producción final de secreción oscila aproximadamente, al cabo de un día, en 10 miligramos. Esto es para una persona adulta, normo peso y, por supuesto, que tiene muchas variables. Y esto es una secreción basal, lo que pasa al cabo de un día normal de un individuo sin situaciones extremas. Sin embargo, el cortisol es una hormona de estrés, nos lleva a la adaptación al estrés y, por lo tanto, su secreción se adapta a las diferentes situaciones. Aumenta, se duplica su secreción en situaciones de estrés, como, por ejemplo, puede ser una infección viral, una situación de un estudio médico o una situación de estrés psicológico. Pero llega a multiplicarse hasta 10 veces cuando el estrés es máximo, por ejemplo, una gran quemadura, una sepsis, una intervención quirúrgica mayor. Vayamos entonces ahora a la patología. ¿Qué es la insuficiencia adrenal? Es la incapacidad de la corteza adrenal para producir cantidades suficientes de corticoides o mineralocorticoides, que son hormonas, como dijimos recién, fundamentalmente, que manejan la respuesta al estrés y la homeostasis, tanto de fluidos como de iones. Sin tratamiento adecuado, la insuficiencia adrenal es potencialmente letal. La insuficiencia adrenal la denominamos primaria cuando la afectación es en la glándula suprarrenal y, en este caso, se pueden o no afectar las tres capas, es decir, tanto los mineralocorticoides como los glucocorticoides como los andrógenos. La denominamos secundaria cuando la lesión está en la hipófisis o en el hipotálamo, es decir, lo que faltan son las hormonas estimuladoras y tróficas de la glándula suprarrenal. Es importante que tengamos en cuenta que la CTH no solamente estimula la liberación hormonal, sino también el crecimiento y el mantenimiento trófico de la corteza adrenal. Y también denominamos secundaria a la insuficiencia adrenal consecuencia de la suspensión del tratamiento con corticoides, que claramente es lo que más frecuentemente vemos en la clínica. ¿Cuáles son las causas de insuficiencia adrenal primaria? La más frecuente, y esto debemos hacer una salvedad entre países desarrollados y países en desarrollo. En los países desarrollados la causa más frecuente es la adrenalitis autoinmune, que puede ser esporádica o puede ser familiar. También es muy frecuente, y esto pasa más en países en vías de desarrollo, la adrenalitis infecciosa, causada por tuberculosis, por infección por HIV, candidiasis y, menos frecuentemente, histoplasmosis y sífilis. También causa insuficiencia adrenal la hemorragia adrenal, y esto se ve en pacientes anticoagulados o se ve en procesos de sepsis o en lupus. Las metástasis adrenales y los tumores que más frecuentemente pueden metastizar en las glándulas suprarrenales son el pulmón, la mama, el colon, el melanoma y el linfoma. Es importante que tengamos en cuenta que para que se manifieste la insuficiencia adrenal, la lesión de la masa total adrenal debe ser al menos del 90%. Por eso, cuando hablamos por metástasis adrenales, hablamos de metástasis bilaterales. Enfermedades infiltrativas como la hemocromatosis, la amiloidosis, la sarcoidosis, la adrenalectomía bilateral, por supuesto, y también puede verse inducida por drogas. Y las drogas que la producen son el mitotano, que es el citostático que se utiliza para el tratamiento del cáncer adrenal, el ketoconazol, que lo utilizamos como inhibidor de la secreción de glucocorticoides en el tratamiento del Cushing, el etomidato, la aminoglutetimida y hormonas como la levotiroxina, que lo que produce es un aumento en el metabolismo del cortisol, o inhibidores del CTLA-4 y la carbamazepina. Otras causas frecuentes en niños y adolescentes es la hiperplasia adrenal congénita y mucho menos frecuente la adrenoleucodistrofia. Si hablamos de etiología de insuficiencia adrenal secundaria, tenemos que pensar en hipófisis y en hipotálamo, pero mucho más frecuentemente en hipófisis. Los macroadenomas hipofisarios o tumores como craniofaringioma, meningioma, metástasis intra y supracelares, que si bien son poco frecuentes, la pueden dar tumores como el pulmón, la mama, el colon y la infiltración por linfoma. También la apoplejía hipofisaria, que también se ve más frecuentemente en pacientes anticoagulantes, tratamiento de tumores hipofisarios como con cirugía o con radioterapia, la hipofisitis de diferentes causas, granulomatosis de Wegener, sarcoidosis, amiloidosis y hemocromatosis, y también infiltración infecciosa por tuberculosis, histoplasmosis o actinomicosis. Pero dijimos que la causa más frecuente era la suspensión del tratamiento de corticoides. ¿En qué condiciones debemos estar alerta o en qué situaciones debemos estar alerta de que la administración de glucocorticoides genere una insuficiencia adrenal? Cuando el paciente recibió dosis mayores de 5 miligramos de prednisolona o su equivalente. Es importante que para este análisis tengamos en cuenta las equivalencias de los glucocorticoides con respecto a la prednisolona, que es lo que en este caso se está tomando como parámetro. Acuérdense que la droga con la que hacemos siempre las equivalencias es la hidrocortisona, que es la hormona similar al cortisol, químicamente similar al corticoide natural. Entonces hablamos que en este caso dosis mayores de prednisolona de 5 miligramos por más de 4 semanas y hay que tomar en cuenta que la inhibición, los glucocorticoides la ejercen en forma independiente de la vía que utilicemos. Tomar en cuenta el uso tópico, el uso oral, el uso inhalado o el uso inyectable. ¿Cómo se manifiesta clínicamente la insuficiencia adrenal? Esto es poco específico. Hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de insalación crónica en general es lento y progresivo, con lo cual el paciente se va acostumbrando a este tipo de síntomas. Y al no haber ninguno que sea extremadamente específico, en general se esconde y se hace muy difícil el diagnóstico. Los síntomas de la insuficiencia adrenal primaria, es importante que podamos dividir entre primaria y secundaria, porque como dijimos, la primaria puede afectar o no cualquiera de las tres capas. Por supuesto entonces va a tener manifestaciones de acuerdo a estos déficits hormonales. Cuáles son los síntomas, la fatiga, la astenia, la letargia, la pérdida de peso secundaria a hipo o anorexia, el dolor abdominal, que puede llegar en algunos casos a simular un abdomen agudo, y el apetito por la sal. Los signos que vemos son la hiperpigmentación y por esto les decía que tomamos en cuenta la composición de la hormona melanocitoestimulante dentro de la propia melanocortina. Ante la falta de feedback negativo sobre la hipófisis, se secreta un exceso de propia melanocortina, hay un exceso de ACTH y hay un exceso también de melanocitoestimulante. ¿Dónde debemos buscar la hiperpigmentación? En general lo vemos en las mucosas, es importante ver la impronta o el impacto de los dientes en la mucosa yugal, si el paciente tiene cicatrices o en las zonas de roce, en las rodillas, en los codos, en las líneas palmares. Esto también es importante saber que solo lo vamos a ver en la insuficiencia adrenal primaria. Hipotensión, que en general lo podemos poner de manifiesto generando el ortostatismo, tomando la presión en diferentes posiciones. Defensa abdominal, secundaria al dolor abdominal, trastornos del sensorio, delirio, mialgias y artralgias, náuseas y vómitos y pérdida de vello pubiano y axilar en el caso que esté afectada la secreción de sulfato de dehidroepiandrosterona. En el laboratorio podemos encontrar hiponatremia, hipercalemia, siempre y cuando esté afectada la secreción de mineralocorticoides, hipoglucemia, y esto es más frecuente en niños, hipercalcemia, anemia normocrómica, eosinofilia y linfocitosis. Esto es cuando hablamos de instalación lenta. Sin embargo, en la crisis adrenal lo que vemos es un cuadro explosivo de debilidad severa con presentación de síncope, dolor abdominal, náuseas, vómitos que pueden llegar al coma. La hipotensión es marcada y en el laboratorio se manifiesta por hiponatremia, hipercalemia, hipoglucemia e hipercalcemia. Las diferencias fundamentales con respecto a la insuficiencia adrenal secundaria es que no vamos a tener las manifestaciones del déficit del sector mineralocorticoide porque, como dijimos, se controla por la vía de la renina angiotensina y no vamos a tener la hiperpigmentación. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Lo primero que vamos a ir a buscar es el déficit de cortisol. Para esta medida, y pensando en la variación circadiana, es importante que la muestra la tomemos alrededor de las 8 de la mañana. Un cortisol menor de 5 microgramos de silitro, algunos autores hablan de 3 microgramos de silitro, es confirmación de insuficiencia adrenal. Mientras que un cortisol por arriba de 18 descartaría la insuficiencia adrenal. Pero nos queda una brecha entre el 5 y el 18. Para esto utilizamos el test de Sinacten. El Sinacten tiene la misma acción, es una molécula similar a la adrenocorticotrofina que estimula a la corteza adrenal para sintetizar cortisol. Lo que se hace es administrar en forma endovenosa 250 microgramos de Sinacten y tomar muestras de cortisol a los 30 y o a los 60 minutos. Un valor de cortisol en cualquiera de esos dos tiempos mayor de 18 descarta también la insuficiencia adrenal y los menores la confirman. El paso siguiente es medir a CTH. En la insuficiencia adrenal primaria la CTH va a estar elevada. ¿Cuánto? En general el doble por arriba del límite superior normal. Lo que aportaría, según los diferentes laboratorios, un valor mayor de 100 picogramos mililitro. Bueno, puede estar el sulfato de dehidroepiandrosterona bajo, en general es lo que encontramos. Y es importante, uno de los primeros sensores que tenemos para avisarnos de la insuficiencia adrenal es la renina alta. Ante la falta del feedback negativo de la aldosterona, que está baja, aumenta la renina. ¿Qué pasa en la insuficiencia adrenal secundaria? El cortisol también va a estar bajo. El test de Sinacten en general también va a estar bajo, pero aquí hay que hacer una salvedad. Si la insuficiencia adrenal es de instalación reciente y todavía la corteza adrenal no sufrió una atrofia marcada por la falta de CTH ante un estímulo tan importante como es 250 microgramos de Sinacten, la corteza puede responder. Así que es importante que tengamos en cuenta esta salvedad. Se puede llegar a utilizar una prueba de estrés que se establece por medio de generar una hipoglucemia como estímulo para la liberación suprarrenal. Es una prueba de alto riesgo, tiene muchas limitaciones y no lo usamos habitualmente en la práctica clínica. En este caso, CTH va a estar baja o normal. Esto también es importante que lo tengamos en cuenta, pero una insuficiencia adrenal establecida con una CTH normal debemos pensar en insuficiencia adrenal secundaria. El sulfato de DEA va a estar bajo y, muy importante destacar, que la renina y la aldosterona van a estar normales. Bien, en la secuencia diagnóstica, entonces lo primero que hacemos ante la sospecha clínica de insuficiencia adrenal es el dosaje de cortisol. Si el cortisol es contundente, es menor de 5, seguiremos con el estudio diagnóstico, si no, hacemos la prueba de Sinacten. Y luego vamos a determinar cuál es el origen de esta insuficiencia adrenal. Con CTH alto, sabemos que es primario. Una de las determinaciones que podemos pedir es la presencia de anticuerpos contra la 21-hidroxilasa, que es lo que vemos en las adrenalitis autoinmunes. En el caso de que los anticuerpos sean positivos, tenemos el diagnóstico. En el caso de que sean negativos, tenemos que ir a buscar con imágenes si hay presencia de metástasis, si hubo una hemorragia, o hacer las determinaciones para establecer una afectación infecciosa. En el caso que la CTH sea baja, lo que hacemos es una resonancia de hipófisis con y sin contraste para determinar si hay lesión celar. Dijimos entonces que las formas de presentaciones son variadas. En general, vemos la presentación lenta con síntomas inespecíficos que se van sumando. Pero debemos estar alerta de la presentación como insuficiencia adrenal aguda o crisis adrenal. Es un episodio de insuficiencia adrenal que amenaza la vida, que cursa con hipotensión asociada a una alta morbimortalidad. Y ese es un concepto que tenemos que tener grabado a fuego. Los procesos que pueden desencadenar la insuficiencia adrenal son múltiples. Todo lo que saque a nuestro paciente de una situación de estrés, es decir, nosotros dijimos que la secreción basal en un día estándar es de 10 miligramos día. Sin embargo, ante cualquier situación de estrés, esto se duplica o puede multiplicarse hasta por 10 veces. Cualquiera de esas situaciones, como por ejemplo una infección, un infarto, un dolor intenso, una hipoglucemia en un paciente diabético, un estudio, una cirugía, pueden desencadenar la insuficiencia adrenal. Es importante que tengamos en cuenta que esto puede suceder en un paciente en quien no tenemos la insuficiencia adrenal diagnosticada o en un paciente que ya tiene diagnosticada la insuficiencia adrenal y que no modifica, como vamos a hablar ahora en unos minutos, la dosis como para adecuarla a esa situación. La forma de presentación de la insuficiencia adrenal y quiero insistir en esto para estar alerta y tenerlo presente como diagnóstico. La hipotensión, la hipoglucemia, el estado de alteración del sensorio. El diagnóstico lo hacemos con... Hay diferentes criterios diagnósticos según las diferentes sociedades. Se utilizan en general el deterioro marcado en el estado general del paciente más cualquiera de estos dos ejemplos. Una tensión arterial sistólica menor de 100, náuseas y vómitos, somnolencia y deterioro del sensorio y febrícula. ¿Qué pasa en la insuficiencia cuando sospechamos una insuficiencia adrenal? Si tenemos la sospecha clínica sólida y no tenemos la posibilidad de confirmarlo por laboratorio, ya sea con la glucemia, con un ionograma o con la determinación de cortisol, primero trato y después estudio. Darle una dosis de corticoide de emergencia puede salvar la vida y seguro que si no fuera una insuficiencia adrenal no va a pasar nada grave. Así que, este concepto a fuego. Primero trato, después estudio. Esta era una enfermedad mortal hasta que estos tres señores, Kendall, Reinstein y Hensch, descubren los glucocorticoides, lo que les valió el premio Nobel de Medicina en el año 1950. Y a partir de ahí, el tratamiento sigue siendo el mismo. ¿Cómo hacemos el reemplazo glucocorticoide? Tratamos de hacerlo de la forma de imitar la fisiología en la forma más exacta posible, pero lo hacemos realmente con mucho error. Cada individuo maneja su metabolismo, su clearance de corticoides de manera totalmente diferente, el día de cada individuo es diferente, la duración, la ingesta, con lo cual, esto es absolutamente individual. Lo que les voy a dar es una guía, es lo que se utiliza habitualmente, pero es importante que lo podamos adecuar individualmente para cada paciente. La droga de elección para el tratamiento de la insuficiencia adrenal es la hidrocortisona. ¿Por qué? Porque es la que hace el reemplazo más fisiológico. Tiene efecto glucocorticoide y tiene también efecto mineralocorticoide. Como sabemos, la producción diaria es aproximadamente de 10, pero sin embargo, la absorción del medicamento que le damos no es del 100%, el metabolismo también es variable, por lo tanto, siempre damos una dosis superior a ese 10, lo que se estipula es entre 15 y 25 miligramos día, repartidos en dos o tres dosis y en el caso que por algún motivo, por problemas de mala absorción o disponibilidad, podemos utilizar también prednisona en tres a cinco miligramos en una o dos dosis, ya que la vida media de la prednisona es mayor que la de la hidrocortisona. En el caso de la insuficiencia adrenal primaria, debemos hacer el reemplazo con mineralocorticoides, lo que se utiliza es la fludrocortisona en dosis de 0.05 a 0.2 miligramos en una única toma diaria y en las mujeres se puede establecer o se puede indicar el reemplazo con de hidroepiandosterona, las guías no son tan sólidas en esta referencia, pero lo que utilizamos habitualmente en las mujeres es entre 25 y 50 miligramos. Como les contaba, tenemos que hacer el reemplazo con fludrocortisona siempre que la dosis de hidrocortisona sea inferior a 40 miligramos día, entre 40 y 50 miligramos día, ya la hidrocortisona cumpliría su efecto mineralocorticoide, pero como las dosis habituales son inferiores a esto, reemplazamos también con fludro. Y la distribución de la hidrocortisona lo hacemos en forma variable, en general damos una dosis superior a la mañana, se da entre la mitad y los dos tercios a la mañana de acuerdo a cómo ajustemos las dosis al día. Normalmente lo que hacemos es dar dos tercios de la dosis al individual despertar y luego entre las 14 y las 16 horas dar el tercio restante de la dosis. En pacientes que tienen un día muy largo o que llegan con mucho cansancio a la noche lo que hacemos es repartirlo en tres dosis, dar 50% al levantarse, 25% cerca de las 2 de la tarde y otro 25% entre las 18 y las 20 horas. Bien, es importante que en pacientes con hipertensión arterial hay que ajustar la dosis de fludrocortisona en general sin suspenderla y utilizar el tratamiento antihipertensivo que en general lo que se propone para estos pacientes es utilizar bloqueantes cálcicos o bloqueantes alfa y cómo controlamos cómo hacemos el seguimiento de que la nuestra dosis está bien lo importante son los aspectos clínicos cómo nos dice qué se siente el paciente qué síntomas presenta siempre tomar la tensión arterial en dos posiciones sentado y de pie revisar si tiene edemas y esto sirve para ajustar la fludrocortisona realizar un ionograma y pedir una actividad de reina plasmática que a veces es un sensor de cómo está la situación bien también tomar en cuenta que el agregado de drogas que puedan ser inductores de las cadenas enzimáticas que aceleran el metabolismo del cortisol pueden obligarnos a ajustar la dosis cómo tratamos la crisis adrenal hablamos de que es una situación de emergencia con una mortalidad alta lo primero que tenemos que hacer es expandir al paciente administrar solución fisiológica y luego hidrocortisona como un bolo de 100 miligramos y luego dejar una infusión de 200 miligramos a pasar en 24 horas con esto lo que estamos dando es una dosis de 300 miligramos en 24 horas con lo que cubrimos toda situación de estrés también se pueden administrar en forma seriada pero es en las situaciones de crisis es mucho más rápido hacerlo con infusión continua en cuanto el paciente se estabiliza lo que hacemos es reducir el aporte de hidrocortisona hasta llegar a una dosis de mantenimiento que deberemos pensar cuál es la dosis de mantenimiento de acuerdo a la situación del paciente si el paciente está cursando alguna intercurrencia que fue lo que desencadenó la crisis la dosis deberá ser el doble de lo que consideramos fisiológica hasta superada esa situación pero como todo en la vida y en medicina también hay que tener un justo equilibrio sabemos que el reemplazo con glucocorticoides salva vidas y eso no hay duda y fundamentalmente en los pacientes con insuficiencia adrenal pero la exposición a un exceso de glucocorticoides también tiene sus complicaciones tiene complicaciones metabólicas tiene complicaciones cardíacas tiene complicaciones óseas así que es importante que estemos ajustando la dosis darle tanto como necesita pero no más de lo que necesita los pacientes tienen que tener una educación y una instrucción en el conocimiento de su enfermedad tanto ellos como su familia con respecto al manejo de las situaciones de estrés con respecto al manejo en situaciones que lo saquen de la posibilidad de absorber la medicación como intercurrencias gastrointestinales y por eso les damos siempre este es un ejemplo de la nota que nosotros le damos a los pacientes y a su familia se la hacemos leer para que planteen todas nuestras dudas que la tengan siempre a mano que la plastifiquen y lo que ven en el recuadro de la derecha es una tarjeta una identificación para que el paciente lleve con él donde tiene que tener el nombre un número de contacto y explicar que utiliza glucocorticoides que depende de ellos y que en situación de emergencia debe utilizar un reemplazo bien lo mismo debemos instruir al paciente en cómo enfrentar una situación de emergencia siempre hacer una nota al otro profesional o colega que vaya a atender al paciente en esta situación el esquema que utilizamos habitualmente es dar una dosis de hidrocortisona de 100 miligramos antes de un procedimiento quirúrgico por ejemplo luego 100 miligramos a pasar durante el procedimiento y 100 miligramos más a gotear las 24 horas siguientes esto es es variable hay diferentes guías hay diferentes referencias pero este es el esquema que utilizamos nosotros habitualmente y es fácil y amigable para realizar en la internación con respecto al COVID han salido recomendaciones de todas las sociedades del mundo en el departamento de suprarrenal de la sociedad endócrino también redactamos una recomendación donde lo que se indica es que los pacientes asintomáticos continúen con su esquema habitual que ante la presencia de fiebre o síntomas leves duplicar la dosis siempre y cuando el paciente esté en forma ambulatoria que en el caso que comience con intolerancia digestiva como náuseas vómitos o diarrea pasar esa dosis duplicada a la vía intramuscular y en el caso de fiebre con sospecha de neumonía que requiere internación considerar aumentar la dosis con el siguiente esquema o 20 miligramos cada 6 horas de hidrocortisona o prednisona 10 miligramos cada 12 horas en el caso de que la vía oral no sea viable utilizar hidrocortisona 100 miligramos día en forma endovenosa y esto se adecuará a la situación clínica del paciente dar siempre pautas de estrés y en el caso de síndrome de estrés respiratorio la cobertura para estrés que vimos para la cirugía la misma indicación que para cirugía resumiendo la insuficiencia adrenal puede resultar fatal sin un tratamiento adecuado y oportuno es una entidad frecuentemente no diagnosticada por las características clínicas y por su forma de presentación la sospecha clínica y una intervención adecuada y a tiempo mejora la calidad de vida de los pacientes y evita comorbilidades y muerte ¿cuál es el mensaje que les quiero dejar? que piensen en insuficiencia adrenal cuando están frente a un paciente que tiene las características clínicas que charlamos sospecharla en todos los pacientes que tienen o que reciben glucocorticoides porque muchas veces la dosis que están recibiendo puede no ser suficiente para que enfrenten una situación de estrés interrogar sobre tratamientos previos de glucocorticoides por todas las vías los pacientes a veces omiten cuando utilizan forma inhalatoria o cuando lo usan en forma inyectable para patologías articulares o cuando usan gotas en los ojos educar y alertar tanto al paciente como a la familia sobre el manejo de las situaciones de estrés y si sospechan insuficiencia adrenal aguda primero medican y luego estudien muchas gracias 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 por ver el video.